...que está ocurriendo en el Instituto Pasteur de Montevideo. Estamos con Vanessa, que ella es investigadora. Nos va a contar un poquito sobre este Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia. Gracias por recibirnos. Gracias a ustedes por venir. ¿Cómo surge este Día Internacional? Este día surge a partir de la UNESCO, que en el año 2015 buscó promover y aumentar la participación de las niñas y las mujeres en la ciencia, dado que los estudios muestran que en las carreras científicas, sobre todo en los niveles más altos, las mujeres representan solo el 30% y el hombre 70%. ¿Cómo ves la equidad hoy en día en la ciencia? Bueno, hoy en día, por suerte, se está trabajando muchísimo para promover la equidad. Hay herramientas, hay mucha voluntad y, bueno, yo creo que se está cambiando, por suerte. ¿Algún aporte que nos puedas contar así de una mujer destacada que haya hecho un cambio en la ciencia en nuestro país? Bueno, mujeres destacadas en ciencias, a mí no me gusta dar nombres, porque depende, eso por ahí puede ser un poco, no muy objetivo. Entonces, pero mujeres hay muchísimas que son reconocidas internacionalmente, que han hecho tremendos desarrollos y que muchas veces no llegan a ser contados ni a ser conocidos por el público en general, ¿verdad? Ahí estamos viendo el trabajo de las niñas. ¿Cómo es el acceso a las niñas en la ciencia en nuestro país? Bueno, el acceso de las niñas en la ciencia, por suerte, hoy en día creo que todas las instituciones buscan promover eso y les dan participación. Bueno, esto es un ejemplo de ello, que desde el Instituto Pasteur lo que hacemos es este concurso de arte para que las niñas representen en una obra que es libre, puede ser maqueta, pueden ser dibujos, pinturas. ¿Qué significa para ellos la mujer en la ciencia? ¿Qué aprendieron de eso? Y bueno, la verdad que nos hemos llevado tremendas sorpresas, porque ellos además escriben y describen su obra y el por qué representan lo que representan y la verdad que ha sido magnífico lo que vimos en estos dos años. ¿Cómo podemos despertar el interés por las ciencias en las niñas? Bueno, yo creo que hay varios caminos. Uno es acercándolas a la ciencia, mostrándoles qué es hacer ciencia, qué es un laboratorio, cómo se trabaja, acercándolas a las científicas y científicos, porque esto es, digo, la idea es dejar de hablar de hombres y mujeres, sino de personas que hacen ciencia y de promover que todos lo somos capaces de hacerlo. Esta exposición va a estar unos días más, pero hoy es el día donde están ocurriendo, digamos, las visitas. Hoy es el día en el que vienen todos los niños que presentaron obras de arte, recorren el instituto, algunos de ellos se quedan después y pasan horas con las científicas, trabajando específicamente en el laboratorio y haciendo alguna actividad bien demesada que tiene que ver con lo que hace la científica en su día diario. Pero la muestra, la exposición de dibujos y la de túnicas queda abierta toda la semana, incluso creo que va a estar hasta 20 y pico de febrero, así que son todos bienvenidos quienes quieran pasar y mirar esto, que la verdad que está bárbaro. Mencionabas vos recién lo de las túnicas, ¿cómo fue esa intervención? Bueno, eso en realidad Daniela Hirschfield, que es quien hace comunicación acá en el instituto, contactó varios artistas que hicieron un trabajo, una intervención de una túnica, que es el elemento de seguridad básico en el laboratorio, y cada uno de ellos hizo una obra de arte sobre esta túnica intervenida, y bueno, la verdad que quedaron fantásticos. Bueno, acá tenemos las túnicas y tenemos a una de las artistas que fue convocada a vos, bienvenida a nuestro programa. Contanos un poquito sobre tu túnica esta, que quedó maravillosa. Bueno, realmente fue un desafío, porque bueno, cuando me dieron la túnica blanca, yo dije, bueno, ¿qué voy a hacer con esto? Y como le contaba hoy a los niños que me preguntaban cómo fue la inspiración, sentí que las mujeres estamos en un proceso de un gran despertar en la humanidad, y tiene que ver con el tema de la ciencia y la mujer en la ciencia. Entonces me inspiré en crear una enorme mariposa y en transformar esta túnica, haciéndola de los colores de la transmutación, que son los colores violetas, y en el piso se ve todo lo que quedó de la túnica, las mangas, todo lo que recorté, los botones, para ablandarla, para poder volar, digamos, porque se llama soltar para volar. O sea, las mujeres tenemos que realmente soltar muchas cosas y volar y manifestarnos. Entonces me conecté con todo eso y bueno, creo que se logró algo que a mí me dejó muy feliz y me inspiré en los colores de la flor de la bromelia, que también crece en los lugares más inhóspitos, crece en la piedra, por ejemplo, y surgen esos colores maravillosos. Entonces creo que es eso, ¿no? El resurgir de la mujer en todas las áreas y bueno, en este caso principalmente en la ciencia. ¿Tenías que seguir alguna línea más allá de, bueno, obviamente la ciencia o podías apelar a la creatividad? Bueno, era basado en la mujer en la ciencia y ahí, bueno, suceden las cosas, ¿no? Creo que me preguntaban cómo fue, bueno, es difícil de decir cómo es la creatividad porque cuando baja la inspiración, baja. Qué divino, la verdad que quedaron divinas. Otro de tus compañeros también, artistas y colegas, fueron Isa Aguirre, Margo Baridón. Sí, hicieron, viste que hay varias túnicas y bien diferentes y eso es lo que a mí me encanta, que cada uno de nosotros podemos manifestar nuestra creatividad de diferentes formas y maravillosas todas. Está divino, felicitaciones por el trabajo. Muchas gracias, chicos, seguimos con ustedes. No, no vuelvo. Muy bien. No me extrañan. Qué lindo, ¿eh? Los diseños son espectaculares. Vos sabés que las veo ustedes también, ¿eh? Vestidas así. ¿No, Pablo Lamián, o después del mate, digo? Sí. Sí. Sí.